Agradecimiento y pedido, las dos cosas. ¿Qué pide hoy, por ejemplo? Hoy es una gracia especial para una hija. Y después gracias, gracias porque son muchas las bendiciones recibidas. Y bueno, es en lo que creo fervientemente, así que es eso, es demostrar el amor que le tengo a la Madre María y reunirnos con toda la gente que cree en lo mismo. Sí, pero hasta gente que no es muy creyente viene, porque te encontrás en el camino con gente que no va nunca a misa, que no quiere hablar ni de Dios, ni de la Virgen, ni de nada, pero esta peregrinación viene, no sabe por qué. Eso, si no es de Dios, ¿de quién es? Felicidad, felicidad, paz. Gracias y poder haber cumplido con algo que me propuse para ofrecérselo a María.